Gracias, presidente. Bueno, un gusto, señor secretario Guillermo, que esté compartiendo esto. Creo que ha sido claro, teniendo el consejo consultivo, la ley es reflejo del consenso acordado ahí, un organismo que fue creado justamente para empezar a ver qué caminos adoptamos con consenso, con acuerdo de todos los bloques, porque es una política de Estado la cuestión maldita. Simplemente aprovechando ya la presencia del secretario, que está predispuesto a algún otro tipo de inquietudes, yo me acuerdo que la última reunión que tuvimos, se acordará, presidente, se trató el tema con Chile, del decreto, estaba en ese entonces el secretario Firmus, por este decreto del gobierno de Chile que extendía parte de la plataforma continental de Chile, más allá del meridiano que había sido el límite fijado por el lado del 84. Preguntarle a Guillermo a ver si, cómo está eso, si ha habido algún avance, más allá de las resoluciones que nosotros hemos sacado, y las resoluciones que también sacó el Senado chileno, o está ahí en punto muerto el tema que se planteó a partir del decreto que firmó el gobierno de Chile, el actual presidente Pineda. Gracias, senador, embajador Carmona.